Uso del curso Una vez en la página principal, podrá observar en la primera columna información sobre el instructor y un link al programa del curso donde se brinda información sobre su instructor, duración del curso y requisitos para aprobar. Es muy importante que todos lean el programa previo a comenzar con el curso. En la segunda columna se indica cuáles son los requisitos obligatorios para aprobar el curso. Prestar especial atención a estos requisitos. Más abajo está la encuesta sobre el curso que es fundamental que la realicen ya que nos permite conocer sus comentarios y cómo podemos seguir mejorando el curso. Y por último, en la tercera columna tienen información de cómo obtener el certificado una vez que haya concluido todos los exámenes requeridos y completado la encuesta. En la línea azul se pueden observar los distintos componentes del curso. En primer lugar, tenemos las clases de enfermedades transfronterizas, que en su totalidad son cuatro. Estas clases están basadas en el libro de texto de enfermedades emergentes y exóticas de los animales y están diseñadas para brindarle a los veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria una perspectiva de enfermedades transfronterizas de los animales, sus rutas de introducción y propagación y el rol de las agencias locales, provinciales, estatales, nacionales e internacionales en el control de estas enfermedades. Usted deberá leer las cuatro y completar sus respectivos exámenes. Se les recomienda completar el examen apenas hayan terminado con cada clase. Al hacer clic en cada clase, se le mostrará primero el tema de estudio y sus objetivos. Al final de esa primera página puede acceder a la versión PDF correspondiente al capítulo del libro de texto como guía. Igualmente, debe completar cada página de la clase en el orden correspondiente para luego poder resolver el examen. El capítulo del libro solo es material de apoyo. Una vez concluido el estudio del tema, deberá proceder a tomar el examen. Cada instructor le indicará cuántas veces podrá tomar el examen y cuál es la calificación necesaria para su aprobación. En caso de no poder terminarlo, puede guardarlo y continuar en otro momento. Luego tenemos en la línea azul brotes. En esta sección se podrá leer sobre casos reales de brotes de enfermedades emergentes y exóticas que ocurrieron en los Estados Unidos y otros países del mundo y cómo se resolvieron. El instructor le asignará cuántos y cuáles son los brotes que deberá completar con un punto verde. En algunos casos, los podrá elegir usted. Esto estará explicado en los requisitos. Cada uno tendrá un examen correspondiente. También puede completar todos los que desee a modo de aprendizaje, siempre asegurándose de cumplir previamente con los requisitos asignados por su instructor. La próxima sección es escenarios. Estos son situaciones de casos hipotéticos en los cuales los estudiantes juegan el papel del veterinario convocados para investigar una enfermedad. El instructor le asignará cuántos y cuáles son los escenarios que deberá completar con un punto verde y en algunos casos lo podrá elegir usted. Cada uno también tiene un examen al final. También puede completar todos los que desee a modo de aprendizaje, siempre asegurándose de cumplir con los requisitos asignados previamente por su instructor. Luego viene la sección de casos. Cada caso consta de una breve descripción de una situación clínica y una serie de preguntas que hay que contestar. Es posible que tenga que buscar información adicional, por lo que se recomienda consultar la sección de recursos y revisar libros. El instructor le asignará cuántos y cuáles son los casos que deberá completar con un punto verde y en algunos casos los podrá elegir usted. También puede completar todas las que desee a modo de aprendizaje, siempre asegurándose de cumplir con los requisitos asignados por su instructor. Luego tenemos la sección de acreditación, que consta de cuatro temas de estudio y trece exámenes. Esta sección es requerida para todos los estudiantes de medicina veterinaria en Estados Unidos para comenzar el proceso de acreditación. Esto no se aplica en el resto de los países, ya que el proceso de acreditación es distinto según cada país. Pero sí remarcamos la importancia de completar este módulo para tener claro qué es la acreditación veterinaria y lo fundamental que es para el mejoramiento de la infraestructura veterinaria de cada país. Cada instructor le indicará si deberá completar esta sección o no para la aprobación definitiva del curso. La última sección que aparece en la barra azul es la de recursos. Se recomienda que la revise antes de iniciar el curso, ya que hay mucha información útil que le puede servir. Espero que disfruten esta posibilidad de capacitarse y cualquier pregunta que tengan podrán dirigirse al correo de ayuda que aparece en el curso si es por problemas técnicos y estará el correo de su instructor por cualquier otro tema.